Hay veces que el pato nada, hay veces que ni agua bebe Y no se agüite mi compa, que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes mucho, hay veces que nada tienes Bonito es tenerlo todo, viejas, dinero y amigos Pero si no tienes nada, como vas a conseguirlo Tanto tienes, tanto vales, y si un dicho conocido Y el mundo da muchas vueltas, y hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar Recuerdo tiempos atrás, que todo era diferente Todos me trataban bien, como si fuera influyente Sería porque me apreciaban, o sería por los billetes La Virgen de Guadalupe y el ánima de Malverde Me cuida por todos lados, porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos, que vivo no quieren verme Y el mundo da muchas vueltas, hay que saber esperar Los golpes que da la vida, hay que saber aguantar Aunque el barco se la dé, tú no te vayas a ahogar De niño no jugó a la escuela, porque le quedaba lejos Lo enseñó a leer su abuelo, como recuerda a sus viejos Que chulada y en la palma, desde niño era travieso Su infancia fue de ranchero, de eso presumió orgulloso Comprando chivas lecheras, ahí empezó su negocio Miren como son las cosas, pobre hombre poderoso No voy a hablar del pasado, les hablaré del presente Hoy es un hombre importante, lo aprecia mucho su gente En el rancho, allí en la palma, el viejo se sonría al verle Con un conjunto norteño siempre será recibido Con una banda tocando sus canciones y corridos Que retumbe la tambora, que disfruten sus amigos Su nombre no se los digo, ya está de sobra a mentarlo Es persona muy humilde y muy sencilla al tratarle Amigos tengan cuidado, no vayan a traicionarle Ya con esta me despido, y no tardo en regresar Pa' que canten los cachorros, se les peló Baltazar El corrido de los Sánchez, también le gusta escuchar Sentado en una hielera, y escuchando un corrido Le jale un cuerno de chivo, rodeado de mis amigos Con los versos recordaba, todo lo que en vida he sido Se me calentó el terreno, me buscaban por mafioso Me achacaron varias muertes, por la prensa publicaron Y como si fuera poco, hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas, cuando no hay que dar la cara Oscurezco y no amanezco, si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje, solito me aviento al agua Me gusta escuchar consejos, pero no me manden nada Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regaña Me paseo por donde quiera, con damas y camaradas Música Con que le pago a la vida, por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero, ahorita no me han faltado Cuando voy para la hacienda La banda me anda tocando Música Me gusta mucho lo bueno, es un don que Dios me ha dado Música De las mujeres bonitas, yo he sido su enamorado Y lo que vale la pena Música Siempre lo tengo a mi lado Música Cuando voy a los palenques, siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero, también me rifo el dinero A las patas de un caballo Para pasear mi güerita Música Tengo mi troca del año Música 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 Los que conocen mi vida, dirán que tengo riqueza Música 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 Lo gasto si algo me resta Música Música Quiero charlar con la muerte Música Antes que venga conmigo Antes que venga conmigo Música Y decirle que por cuanto Me deja otro tiempo vivo Música Por si allá en el otro mundo Música Música No haya mujeres ni vino Música Música En un rincón de la sierra muy cerquita del Winora Música Se ha ido acabando todo La gente de pena llora Música Música Unas casas están solas Sus moradores se han ido Música 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 Unos eran de ciudades Otros al valle perdidos Música Cuantas fortunas salieron de esas faldas y breñales Música Música Que hoy disfrutan nuevos ricos En las grandes capitales Música Esa sierra de domingo Música 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 Cuantas vidas se cegaron, ay señor cuantos fracasos Ese rancho de San Feliz, Juicio, Paya y Alfrijola Huérfanos, madres y viudas que no podrán olvidar Adiós Cerro del Guinora, arrasado por los vientos Fuiste testigo de todo, ya volverán buenos tiempos Acordeones ya no lloren, bajo cesto no se quejen Las arañas en el monte, saben del teje y maneje Los narcos en Sinaloa, no respetaron al jefe Los contactos son bonitos, los aviones eficientes Los arroyos llevan agua, y el agua los barcos mueve Cuídense mucho mis niños, se nos fue Carrillo Fuente Y aunque él se encuentra en el cielo, pero nos dejó un legado Pesa mucho, yo lo siento, porque tiemblan los soldados Por donde pasa su gente, no se mete ni el ganado El gobierno americano, les giró una mala orden Se equivocó el mexicano, y le hicieron un desorden Y aunque él se encuentra en el cielo, todavía se le esconde Avioneta, sesma blanca, mi cóndor cuello dorado Ruta de la Julia 15, los extraño en todos lados Y van a pasar los tiempos, sus recuerdos no he borrado Mancho del guamuchilito, desde el cielo yo te veo Cuídame los sanjuditas, y esa gente que más quiero Prendan muchas veladoras, que me alumbren hasta el cielo Cantaban la flor de Dalia, alegre estaba el mitote Iban tendiendo la trampa, pa' cazar a Armando López El que bajaba las naves, en distintos horizontes Le sobraban los amores, al rayo de Sinaloa No le faltaban billetes, al amo de Sollantita Apreciado por los grandes, y galán de las artistas Oiga compadre Medina, no apague su celular Que el domingo baja una vez, en el desierto y altar Allá lo espero en Tijuana, lo vamos a celebrar Con diez balazos de super, terminaron aquel baile El rayito cayó en Tijuana, aquí no lo asesinaron Al padre le secuestraron, la perra andaba muy brava Al otro hermano mataron, allá por Guadalajara Medina carga una lista, la perra vuelve a ladrar Por la muerte de los López, alguien tendrá que pagar La sangre de esos valientes, Medina la va a cobrar Quiero relatar señores Más sin ofender a nadie, que jale en el acordeón Los grupos que más nos cuadren Rebeldes también, Canelos y Juan Villarreal el Grande El corrido lo dedico, a mis mejores amigos A las órdenes del jefe, hacen hasta lo indebido Lo mismo levantan a alguien, que mueven algo prohibido El compa Meluno de ellos, sabe donde está parado Nunca se le arruga el cuero, nunca se le arruga el cuero Lo mismo a mi compa Armando Del pueblo del Tamarindo, donde se dan buenos gallos Mencionando a los valientes, no puedo olvidar al Chapo Tampoco al amigo Junior, los que nunca se han rajado Saludos para el Coyote, también palgo apomentado El compa Charlie es bragado, sabe ganar y perder El 5 es muy serenito, eficiente a toda ley Con su pistola vereta, traidores cuídense bien El 20 y también 21, y el viejo se van a ver Quiere que estén bien al tiro, a los que ya mencioné Por ahí llegaron rumores, Casandra los quiere ver No puedo olvidar al 15, muy apreciado también Todo mundo lo respeta, porque se ha dado a querer Preguntéle a los muchachos, los que lo conocen bien Se despiden mis amigos, los números por ahora Cada quien agarra rumbo, pa' tierra de Sinaloa Con muchos billetes verdes, pa' gastar con la tambora Ay, 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 chiqui No hay más bonito en la vida, como esto que ahora yo siento Por eso con toda mi alma, canto porque ando contento Vamos a brindar señores, y que muera el sentimiento Cerveza al tiempo no quiero Cerveza al tiempo no quiero, sírvame de la hielera Hoy traigo ganas de darme una buena borrachera Y llevarle serenata a la mujer que más quiera Amigos tengo de sobra, y mujeres de a montón Pero esa de ojitos verdes me hizo perder la razón Porque la llevo clavada dentro de mi corazón La cerveza es pa' tomarse Pa' comprarla es el dinero Mis ojos para mirar A la mujer que más quiero Y si ella me despreciara Por su amor borracho muero Me gusta gozar la vida Por eso vivo cantando Aunque me sienta borracho Yo voy a seguir tomando Póngale hielo a las otras Que ya se están calentando Adiós todos mis amigos Ahí les dejo la hielera Ya me despido de ustedes Porque mi amada me espera No más le doy serenata Seguimos la borrachera Cuando se halla de parranda Le gusta jalar la banda Rodeado de lindas damas Y también sus camaradas Se oye nieve de sabores También alma enamorada Es un joven decidido También de pocas palabras Es amigo del amigo No se deslumbra por nada Les voy a decir su nombre Francisco Javier se llama Tamiapa va a diraguato Y el rancho los hipazotes En puro carro del año Seguido miran al joven Va a visitar su familia Y también a sus amores Cuando se navega solo Se pasea muy tranquilo Porque porta un recuerdo Que le regaló el primo Es una braulín dorada Con sus anjuditas de oro Para eso de los amores Siempre ha sido afortunado Muchas mujeres hermosas Las ha cargado a su lado Porque les brinda cariño Más de tres ya le han llorado Por Chihuahua y por Jalisco Y en su Julián querido Muy seguido se pasea Con sus compadres y amigos Un consejo pa' mi gente Hay que siempre estar al tiro Con sus compadres y amigos Y en su Julián querido Con sus compadres y amigos Y en su Julián querido Con sus compadres y amigos Y en su Julián querido Con sus compadres y amigos Y en su Julián querido Con sus compadres y amigos Y en su Julián querido Y en su Julián querido Con sus compadres y amigos Y en su Julián querido Con sus compadres y amigos Y en su Julián querido Con sus compadres y amigos Y en su Julián querido Y en su Julián querido Anda alegre la plebada, se ve que les ha ido bien Traen puras locas del año, tienen comprada la ley Los verdes hacen milagro, son los que te dan poder Se quedó atrás el pasado, y no tendrán que sembrar Ya no usarán el arado, ni las mulas van a rear Ya no andarán en los cerros, ni la hierba van a piscar La hierba ya no es negocio, ya no la quieren comprar Ahora hacemos otro business, ahora tengo un restaurar Eso si da resultado, para dólares ganar Europa adelante plebes, hay que no volver atrás Enterremos el pasado, y más listos trabajar Tengamos mucha malicia, y a nadie hay que quedarle mal Juliacán se pasea, y todos muy bien vestidos Ricardo Torres y el Mario, el Polo y unos amigos De avestruz y bien trajeados, la plebada siempre al tiro Ya me despido de todo, de todita la plebada Y quiero que estén al tiro, si les hago una llamada Es que va a haber más billetes, pa' seguir con la pisteada Domingo 20 de mayo Del año 73, mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Muy bueno para el caballo, muy bueno para el caballo Y pa' las armas también Su pistola en la cintura, y suficiente dinero Se reía de su fortuna, era amigo del gobierno Enamorado en su cuna, fue traicionado en guerrero Era un baile allá en los lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo dicho, hecho y ni modo, con el murión caporal En ráfagas disparó, su riflito M2 Se encontró a quien le pegó, y que le perdone Dios Chema Arroyo se murió, pero también contestó Fue un avión hasta la sierra, pero ya no lo alcanzaron Y lo bajaron por tierra, en una hamaca cargando Pa' sepultarlo en su tierra, con dos músicas tocando Y como él había encargado, que cuando él se muriera Le bailaran su caballo, hubo mucha balacera Prieto a Zabache cantaban, sus amigos lo recuerdan Se cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades de dinero, y también sus hermanitos Un orquesta y un norteño, tocaban el borrachito No me quejo, ni me rajo, no me asusto, ni acongojo Soy feliz con mi trabajo, vivo la vida de antojo Ando pa' arriba y pa' abajo, por placer o por negocio Soy valiente por herencia, lo confirma mi apellido Soy de acción por excelencia, pego el brinco, si hay motivos Siempre con inteligencia, elimino los peligros No me quejo, ni me rajo, mucho menos me acomplejo Con la banda me relajo, con mis compas me amanezco Con mi negocio me cuajo, y con plebitas me acuesto Que ahí le va compa Manuel, y vámonos pa'l puerto de Mazatlán Mis caviares se respetan, no lo duden, ni tantito Varios ya se han dado cuenta, que tolero, muy poquito Cuando voy de casa y pesca, soy certero, muy maldito Aquí tienen a un amigo, siempre cuenten con mi apoyo Imposibles no hay conmigo, para todo siempre hay modo Soy de los más aguerridos, cuando hay que torear al toro No me quejo, ni me rajo, mucho menos me acomplejo Con la banda me relajo, con mis compas me amanezco Con mi negocio me cuajo, y con plebitas me acuesto Con mi negocio me cuajo, y con plebites me acuesto Todos quieren quebrar la piñata Pero ¿quién va a ganar el mecalde? Todos quieren comerse la tuna Pero le sacan a los aguantes En la vida los pesos se ganan Trabajando y no en el melate Y más de esos que tanto nos gustan Verdecitos color del zacate Las canciones tienen su tonada Y la letra nos cuenta la historia Como el hombre tiene su palabra Y en acciones se gana la gloria Pero hay otros que no tienen nada Y les falla también la memoria Son del tipo que te desconoce Son representantes de la escoria Pa' que soba la espuma le bates Y aquí se mueve la crema y nata Pa' lo burro no es el chocolate Y lo vino no se malbarata Dirán los hombres cuando abren la boca Pero le están temblando las patas Pa' ser hombre no es nomás que digan Pa' eso se ocupa hacer una riata Pa' toda mi gente valiente Que no se raja Todos parejitos debajo de su besito Mi compa Julio Chaide Y así es mi compa Canales Arriba mi Sinaloa viejo Ánimo viejo Mucho tiempo me tomo educarme Y graduarme de ciencias sociales Mucho tiempo le di la careta Yo pensando que si eran reales Con los años se afila el instinto Hoy me consta no somos iguales Con los años se curan las penas Y se van acabando los males El que quiera seguir en la carreta Que me siga pero que no estorbe Yo ya sé distinguir a la gente Quieren oro pero son de cobre Con poquito se descubre mucho Y el dinero es mejor que sobre Porque el mundo como te ven te trata Y en las patas cargan a los pobres Pa' que suba la espuma le bate Y aquí se mueve la crema y nata Pa' los burros no es el chocolate Y lo bueno no se malbarata Tira el lumbre cuando abren la boca Pero le están temblando las patas Pa' ser hombre no es nomás que digan Pa' eso se ocupa hacer una riata Música Nunca he sabido rajarme No soy un cobarde que se echa pa' atrás Nunca he sido mala leche Siempre hablo de frente Y sé respetar No me busquen que van a encontrarme Hay muchos que ya me han dado al baile Pues quisieron verme muerto Y pues no me iba a dejar He tenido buenas amistades Otras que no son muy leales Malas de identificar Y no la hago de cabrón Yo soy como soy Si quieren pelear Saben donde estoy Piensen para actuar Tengo un arsenal Este es lo mejor Pa' hacerlos bailar Un Sanjudel me protege De la muerte Si me quieren venadear Música Les aviso Cien por ciento mexicano Aquí se van a topar Música Nunca he negado favores Con quien lo merece Siempre voy a estar Nunca olvido a la persona Que me echó la mano Tiene mi amistad La envidia nunca ha sido mi fuerte No me espanta la gente corriente El colmillo está muy grande Y nadie me va a enredar Música He tenido buenas amistades Otras que no son muy leales Malas de identificar Música Y no la hago de cabrón Yo soy como soy Si quieren pelear Saben donde estoy Piensen para actuar Tengo un arsenal Este es lo mejor Pa' hacerlos bailar Un Sanjudel me protege De la muerte Si me quieren venadear Música Les aviso Cien por ciento mexicano Aquí se van a topar Música Música Y no la hago de cabrón Música Y no la hago de cabrón Música Y no la hago de cabrón Música El que le busca Le encuentra Si vamos sacando cuenta Yo le he buscado de más Música Y aunque me cerraron puertas Supe salir adelante Pues me quería superar Música Un tiempo anduve bien recio No preguntaba ni el precio Compré lo que me gustó Música La suerte tenía a mi lado Pero mal me aconsejaron Y así el dinero acabó Música Y aquí vamos de nuevo Tengo que empezar otra vez Ahora no voy a ciegas El camino ya lo sé Y aquí vamos de nuevo Sé que esto va a mejorar Está grande el colmillo Y nadie me va a enredar Diosito siempre quiere Sé que vamos pa' arriba Y los que se burlaron Bendiciones de por vida Porque aunque no lo quieran Sé que llegaría a la cima Al mal tiempo buena cara Yo aunque te tire en pedradas Tú no debes quedar mal Música Lo que vale es la palabra Esa debes respetarla Hasta que llegue el final Música Y aquí vamos de nuevo Tengo que empezar otra vez Ahora no voy a ciegas El camino ya lo sé Y aquí vamos de nuevo Sé que esto va a mejorar Está grande el colmillo Y nadie me va a enredar Diosito siempre quiere Sé que vamos pa' arriba Sé que vamos pa' arriba Y los que se burlaron Bendiciones de por vida Porque aunque no lo quieran Sé que llegaría a la cima Música 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 ¡Gracias! Paren bien la oreja, pónganme atención De niño anhelaba llegar a ser grande y se le cumplió En forma distinta como quería pero lo logró No es profesionista pero al negocio bien que le entendió No tuvo su infancia como los demás Te debí el morrillo porque tenía hambre se puso a chambear Cuidando ganado cargando costales pues quería ayudar A su viejecita y en el creyera su pilar Hoy pasa en su vida algo similar El cuenta costales pero no es pajar El niño creció y su suerte cambió Es agradecido con quien lo ayudó Hablan mucho de él unos mal y otros bien Pero así es la gente si te ven crecer Él vive su vida riendo cada día es hombre de bien A pesar que extraña mucho a su viejita porque se le fue ¡Gracias! Música No tuvo su infancia como los demás Te debí el morrillo porque tenía hambre se puso a chambear Cuidando ganado cargando costales pues quería ayudar A su viejecita y en el creyera su pilar Hoy pasa en su vida algo similar El cuenta costales pero no es pajar El niño creció y su suerte cambió Es agradecido con quien lo ayudó Hablan mucho de él unos mal y otros bien Pero así es la gente si te ven crecer Él vive su vida riendo cada día es hombre de bien A pesar que extraña mucho a su viejita porque se le fue Música Que batallado no lo niego Soy hombre honesto y seré sincero No me deslumbran nada les creo Pa' que gastar tanto salivero No hay que hablar mucho no sirve de nada Si al poco tiempo rompes tu palabra El que nada debe de nadie se esconde Y el que trae malicia luego agarra monte Música Ganar una apuesta no es garantizado Es como andar con los ojos vendados Si pierdes no le eches la culpa a los dados La culpa es tuya si lo has apostado No necesitas ser aborazado El karma es cabrón y hay que tener cuidado Con lo que ellos tiran ya se han resbalado He visto caer varios alucinados Si el agua es revuelta no se ven los peces No voltean a verte si no hay intereses Te miran te juzgan por lo que careces Si vas avanzando eso les enfurece Yo no tengo prisa por mi si adelante Dejaré que solos vengan y se estampen Me tocaron tiempos que sufrí bastante Adiós me encomiendo y puro pa' adelante Cuéntame otro chiste que el mismo me aburre Oh nada bueno ya se les ocurre No forces la mente puedes la saturen Les daré ideas para que murmuren Gente de respeto hace buenos amigos La clase en mi casa no son bienvenidos Semáforo en verde o si cambia amarillo En pocas palabras no eres recibido Hay que buscarle nada es regalado La vida se trata de ser arriesgado Si sueltas la rienda por desesperado Perderás la oportunidad que has buscado El hacerse tonto es pa' pasarla suave La cima es para la gente que le escale Si tocas la puerta pero no se abre Es porque este tiempo tu tenías la llave El día que a mí me maten Quiero que lo haga un pesado Que no sea cualquier tacuache Pero ese fue el resultado Cortaron al rey de espada Ya tumbaron al manchado Con una A45 lo tumbó aquel pistolero Pegándole por la espalda Con cinco balas de acero Pero el manchado cayendo También le hizo un agujero Una mata policía La que el manchado calaba Le alcanzó a pegar un tiro Que al pistolero tumbaba Dejándolo mal herido Y un rayo lo remataba Esa mañana de junio Como a las nueve sería En Culiacán En Culiacán, Sinaloa No importaban las batallas Con quien estuvieran peleando Con quien estuvieran peleando Porque se sentían seguros Cuando el manchado iba al mando Ay, ranchito de las flechas Te tumbaron otro toro Este era de los más bravos No era pintor No era pintor, no era moro Solo una mancha en la frente Le hizo ganarse su apodo Adiós panteón de las flechas Me llevan al de Lumaya Sabía que tarde o temprano Iba a perder la batalla Me pesa verla perdido Con quien no era de mi talla